Entre las velas Voces se hablan bajo, entrecortado entre ellas Provienen de rincones, embosados, con semi-alumbrado Y voces menos secretas, al descubierto conversando Máscaras entre las velas, las voces Máscaras los noctámbulos Tienen magnetismo, los nocturnales entre las velas El dulce picor de los cuerpos, explorando sus incógnitos No en la recámara, a velas y a la cómplice luz de la fogata Amar no es la tonada Son tonada, los escarceos de pasión Al lenguaje de cuerpos Vibran, tentación, contagian Los devotos de vergüenza y arrepentimiento Llamarán A los noctámbulos de luz de velas y fogatas Llamarán Triunfa la traición y el pecado Tirios Y troyano el cuerpo en calores pasionales Entre las velas Los nocturnales entre las velas Galopan escarceos sensuales Loa a los caminantes entre luces de velas y fogata A oculta conveniencia Almas esquivas O las de locuras rebeldes Que buscan el cinescrúpulo de la luz Semipenumbra Y se mueven las estrellas Para ver mejor la escena Los que desbocan sus incógnitos Y guiñan risa medio abierta Departen entre velas Y dan rienda suelta Al calor de su cuerpo El magnetismo De los noctámbulos Que entre las velas Que entre las velas y la fogata Un menosprecio no culpable A la luz plena Y a la mar por completo Se achican Y agrandan Las flamas de las velas Es la fiesta A expresarse vivir Es el esbozo De una sonrisa divertida La sonrisa del juez Que ha comprendido Ha comprendido Que no hay ley Que impida No hay ley Que impida Que se viva Y se exprese vida Los noctámbulos Entre las velas Tienen El magnetismo De la semipenumbra Y tienen El picor sensual De lo prohibido Y se mueven Las estrellas Para ver Mejor la escena A la luz De la fogata Y entre las velas Las estrellas Madre